Fue esta una expresión repetida a su paso por las calles de la vida. Hubo incluso quien se aventuró a preguntar el secreto de su singularidad, por qué un primer encuentro con este hombre impacta y asombra, y por supuesto, obliga a alzar la mirada con admiración. Por lo general el cubano, si el hombre como tal tiene curiosidad por todo lo que ve, y por eso se me acercan muchas personas en el día. Yo un día aquí en este pueblo se me van a acercar, no sé, 500, 600 personas a preguntarme. Siempre lo hacen con buena fe, con el deseo de conocer, a lo mejor hasta de gratificarme porque soy el hombre más alto de Cuba, porque tengo esta estatura, no sé. Ortelio Santamaría es un havileño de 40 años que se considera el hombre más alto de Cuba. Sus inalcanzables 2,16 metros confirman el récord y minimizan cualquier posible punto de comparación. Y como la cotidianidad no acostumbra a ofrecernos tamaño y altura, surgen entonces varias interrogantes. ¿Cómo realizar una vida normal con esa estatura? En algún momento he tenido, no sé, tropiezo y eso con las personas, porque en todo momento uno no tiene el deseo de complacer a las personas cuando te admiran o cuando se sorprenden. Pero no, todo ha sido, va bien, gloria, así como estamos aquí. Que me sirve para todos los días seguir viviendo y trabajando. Cada cual es como lo hizo Dios y así tenemos que ser. Y como dicen que una imagen vale más que mil palabras, he aquí el ejemplo claro e increíble. Nunca he visto un hombre más alto que él. No he tenido esa oportunidad de verlo en persona, sí. Y pienso que por eso sea el más alto de Cuba, no está certificado ni escrito. Es más importante que sea así para seguir siendo el hombre más alto de Cuba. La historia de Caibarín recogerá entonces entre los visitantes ilustres a aquel hombre que en 2009 fuera el más alto del país. A quienes lo conocimos quedará el orgullo de una foto inusual en la que nos vimos pequeños y él se vio inmenso. Heidi Abreu, Noticias Centro Norte.